¿Cuál es el peor acento de Latinoamérica? Chileano ¿Por qué? ¿Tenés algún porqué? De capaz que porque los odio un poquito Puede ser que el paraguayo Porque viven puteando Se calientan el toque El de México ¿Por qué? Porque no me gusta Es como muy... Y yo digo como, bueno, hablo normal Y ponan bien Y se enojan porque dicen, no, el argentino es el peor Y es como, bueno, qué sé yo Neta No me gusta ¿Por qué los odias? Por traidores Y por otro lado ¿Cuál es el acento de Latinoamérica que más te gusta? El argentino me gusta mucho El colombiano No sé de qué parte Pero hay algunos acentos de Colombia Que son lindos Sí Sí, no, argentino y colombiano Yo creo que el puertorriqueño El puertorriqueño es bueno Son como palabras así, media como Papi También una mezcla entre colombiano ¿Te gusta el mexicano? Sí ¿Te gusta el mexicano? ¿Alguna palabra, expresión que te guste así en especial? Cabrón ¿No es mexicano o no? Sí, sí, sí No sé, me gusta, tiene como un cantito que está... Está peor la me gusta El peor acento... No idea, no sé Para mí no hay peor acento Bueno, no conozco tantos acentos Pero de los que conozco El mexicano no me gusta tanto No sé cómo será el ecuatoriano El venezolano es muy lindo El chileno ¿Por qué? Porque no se les entiende nada Creo que el del norte ¿Como cuál? El del norte argentino Para mí el peor acento de Latinoamérica es... El de los chilenos De los chilenos Y un poco también de los mexicanos Son muy agrandados El chileno Eh, huevón Huevón Como que hablan rápido y no se le entiende No lo entiendo No lo entiendo Pero lo respeto Lo respeto Pero bueno Peor Eh, capaz que el chileno Porque no se les entiende mucho ¿Tenés alguna palabra o expresión que no te guste? De los chilenos Eh... No No, creo que no Ay, justo ahora me puse nervioso y no me acuerdo Pero sí Hay un par de palabras que las pronuncian medio raro, viste Claro Como que acortan las palabras Sí, del chileno De los chilenos De los chilenos De los chilenos De los chilenos El chileno ¿Por qué? No sé Me rica un poco cuando lo escucho Perdón Pero... ¿Alguna expresión o palabra que no te guste? Eh... Huevón Creo que es uno de ellos Y bueno, por otra parte ¿Cuál es el mejor acento de Latinoamérica o el que más te gusta? El de Colombia ¿Sí? ¿Palabra favorita o...? Eh... Parce Eh... El argentino Sí, sí, mejor ¿Y si no fuese el argentino? ¿Cuál dirías? Eh... El chileno fue interesante Si, si no el uruguayo que es más parecido al argentino Vierta Me encanta la palabra Vierta El chileno Mi también es chileno El argentino ¿Y si no es el argentino? ¿Otro? Y está bueno como hablan los colombianos ¿Tenés también alguna palabra o expresión favorita en colombiano? Sí, sí, sí Sí, me recado la risa con los colombianos con las cosas que dicen Con el canceto que tienen 70 hijos de puta, como decía mi compañero el parce ¿Cómo es? 70 hijos de puta Es como un hijo de remil puta, pero muy hijo de puta Nosotros veríamos muy hijo de puta Me encanta el chileno ¿Sí? Sí, el chileno me gusta mucho El colombiano es divino Me cae muy bien Porque he conocido, he vivido Los brasileños Son muy buena onda Y tienen un entre Y un acento muy copado ¿Y de Brasil ¿Expresión o palabra favorita? Eh... Son muy generosos Muy obrigado, obrigado Todo el día obrigado, obrigado Eso me da buena vibra Me gusta mucho el portugués Pero por el idioma nada más Claro Con el español El argentino me quedo Me gusta mucho el colombiano Me gusta mucho el venezolano Y buen ahí creo Y cuando putean Me hace rey mucho cuando putean los colombianos Sí, sí, sí